Es muy común la gente que se enoja porque avances Les arde hasta los huesos que entre la bola resaltes A poco no han sufrido si hasta el rico siente frío Todos van por de mismo, se empobran sus enriquidos Se elevan hasta el cielo cuando el pie les raspa el suelo Traen unos trampos nuevos pero el cerebro trae en hueco No divulguen sus planes, no faltan los mala leche Trabajen a la sorda y que el éxito se los eche Sigan picando piedras levantándose temprano Ignoren al muerto de hambre que los pasa criticando Así suena su compa el frisiano oiga A toda la bola de mala leche Y pa' los discamigos que según son muy leales Se acaba el beneficio y se acaban las amistades No te busques amores porque esos llegan solos Una linda carita no te aseguro el tesoro No divulguen sus planes, no faltan los mala leche Trabajen a la sorda y que el éxito se los eche Sigan picando piedras levantándose temprano Ignoren al muerto de hambre Ignoren al muerto de hambre que los pasa criticando